Si por la quinta vas pasando, es mi calibre ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Si por la quinta vas pasando, es mi calibre ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando No hay caña, no sé que se esté quieto, y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa, un pie en la caminata pa' gozar la cabalgata Y hostia vivo que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta, y rumba, y rumba que es la feria de la caña Y fiesta, y rumba, y rumba que es la feria de la caña La gente está en la plaza, el toro que es de casta Yo me lo tomo con a mí, me lo paso con a mí, porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí, yo me lo paso con a mí, porque así me gusta a mí Mi fiesta, y rumba, y rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, y rumba que es la feria de la caña Esto es cuestión de bande o no Esto es cuestión de bande o no Esto es cuestión de bande o no Esto es cuestión de... Si por la quinta vas pasando, es mi cali bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se mueven alegre, la noche está esperando... ¡Fiesta! Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en cali, ay mire vea Si las mujeres son, lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea Mi cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, y herpen la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros, y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi cali se caliente De noche en sus callecitas, con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche casetas, sin hembras ni modo Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Si va usted a Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumpea Pido una botella, pido una caneca Que mi cali vea, la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va aprendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ese quietico, ya está amanecido Y después descanse, váyase pa' panse Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Música Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Música Música Querían que te cantara, Cali te canto y te cantare Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, y aquí queda comprobado